Ahí, así de fuerte va a... Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur, traficante muy famosa Natida ya es sin amor, Natida y Teresa Mendoza El cuero le dijo a ti, te dejo mi celular Cuando lo escuchas y gritar, no trates de contestar Es porque ya me gustó, de las que escapar Nunca desapareció, Teresa la mexicana Dicen que está en la prisión, todos que viven en Italia En California o Miami, en la América Americana ¡Gracias!